Ya lo llevamos, por ejemplo, aquí en el Teatro. Voy a tener mucho de este San Blanco, dedicárselo con mucho cariño, recordando que hace 15 años no volvía yo a estar con todos ustedes, que ha sido mi joven y lo que me mandaron en un abrazo que yo hacía. Así que con mucho cariño para todos ustedes de mi parte, este San Blanco. San Blanco. San Blanco. San Blanco. ¡Eh! 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 que a la luna sea la tarde que a la extracción de la tarde no perdiste hasta llorar que a la dente esta estrella no perdiste hasta llorar que a la derecha de la tarde La cosita que le va a dar, la cosita que le va a dar, que no la tiene nada más, que no la suele subir el cuerpo, la vida es de la vida, la vida es de la vida. La cosita que le va a dar, que no la suele subir el cuerpo, la vida es de la vida, la vida es de la vida, la vida es de la vida, la vida es de la vida. Y otra propia de la época en que se hace la ciega, cuando se terminaba, se hacían las seguidillas del campo, un baile muy típico de esa celebración del final de la ciega.